Bueno, continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles. Hoy tenemos el agrado de poder contar con una persona que hemos visto crecer desde la parte artística acá en el set de Buenos Días en Nicaragua, en la revista. Y para nosotros pues nos llena de mucho gozo y alegría el poder ver ese desarrollo. Y tenemos por acá a nuestro estimado Mago Pulgarcito, pero también es el payasito Pulgarcito, el cual pues se ha venido abriendo puertas, campo y ha sido no solo de par en par, sino de forma increíble, no solo en nuestro país, sino a nivel regional. Mi estimado Pulgarcito, bienvenido, buenos días. Bienvenido, bienvenido a mí mismo. Gracias. Bienvenido a mí mismo, correcto. Gracias, aquí de Mago, de Mago, de Mago y de todo. Ahora andas de Mago. Sí, sí, de Mago un poquito. ¿Cuánto tenés en esto? Porque mucha gente pues te está viendo ahora en una faceta de Mago, pero es diferente cuando te miraban pintado como payasito y cuando te miraban pues obviamente en esta faceta de payasito. Y no solo acá. Usted seguro puede ser que ahorita no se acuerde, pero en todos los diferentes restaurantes donde celebran cumpleaños, la mayoría de veces es él. Bien, entonces mi estimado Pulgarcito, hoy andas en una faceta de Mago, pero ¿cuánto tiempo has involucrado en esto del mundo artístico, de entretenimiento a los niños y ahora pues niños y adultos? Pues sí, ya llegó ya mi ratito, ya gracias al cielo que se me ha dado la oportunidad pues de estar en el arte del circo porque al final la magia, el payaso, los malabares, todo eso está amarrado sobre el mismo gremio. Yo he tenido la bendición de que desde los 11 años, hace cuentas 11 años y tengo 300. Yo me acuerdo que venías como a los 14, 14, 15, creo que venías por acá la primera vez. Sí, de los 14, 15, pero yo en sí de payaso, yo desde que comencé, yo comencé a los 11 años. Ok. Y ahorita tengo 26, así que ya pues seguimos, 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 seguimos y pues aquí estamos. ¿Quién te involucró? ¿De dónde viste? ¿De la familia o mirá algo que te gustaba? Pues mi papá siempre me dijo que no soy serio y mi mamá también, así que pues le hice caso. Y aquí, no, no, pues, no hombre, pues nadie de la familia, mi papá es periodista, que le mando un gran saludo a mi papá, don Raúl Oviedo, un abrazo, lo quiero mucho. Y este, pues, no se me dio la oportunidad pues de seguirle los pasos, pues él me dijo, mirá, yo quiero que sea esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Igual mi mamá pues ahí tenía sus sueños, pero a mí siempre me gustó el arte, el entretenimiento, bromear y también eso de las habilidades de las manos, pues porque antes yo era pintor. Todavía lo sigo haciendo, pero ya un poquito menos, pero siempre digo. No, oye, pero toda la parte artística va de las manos, o sea, todo lo que tiene que ver el reír, el hacer magia, tienen ese dote artístico que hasta puede venir desde la pintura y otra forma de manifestación de arte. Oye, oye, qué bonito todo esto, ahora son mago, y hemos visto también tú crecer, aquí venías con otros magos ya consolidados en ese momento en nuestro país, y que vos estén les pegadas, o sea, nos acordamos muy bien que vos estén les pegadas, y aprendiste la parte de la magia. Lo molestaba, lo molestaba. Contanos, ahora tu show, ¿de qué consta para que todos nuestros amigos inteligentes te puedan contratar? Sí, pues yo hago de todo, hago magia close-up, que se traduce en inglés, ¿verdad?, como magia de cerca, magia en las mesas, hago magia de comedia, principalmente, pues como yo comencé como payaso, bueno, yo comencé, esto casi no lo sabe nadie, pero yo comencé como mago, yo comencé haciendo magia con monedas, magia con, en ese entonces, magia con cigarros, o sea, estaba chiquito, pero sí hacía magia con cigarros, no fumaba, con usted, no fumaba, pero sí me llamó la atención cuando yo miraba, porque yo miré un mago callejero una vez, hace mucho tiempo yo miré un mago callejero, que fue mi primer maestro, por cierto, y él me enseñó a hacer magia con monedas, magia con cigarros, magia con hules, magia con cartas, magia con cuerdas, magia con un montón de cosas, así de bolsillos, y eso me llamó la atención, y ya todo el tiempo, inclusive en el colegio estaba haciendo magia, ahí por todos lados, y el loco que hace magia, me decían, y pues, y eso ya vino, pues, lo vengo cargando desde siempre, por eso es que a veces camino este tipo de cositas aquí, mi monedera, ahí se nota, ¿verdad?, qué bonito que está, y tengo un montón de, correcto, ahí se mira, y tengo un montón de números, bueno, la magia de comedia vino después, porque como yo trabajo de payaso, ya después de los 11 a los 12, ya me vino la onda, quiero ser payaso, me gustó la profesión, la verdad, y pues, ya como que, ya vino amarrado a las dos, inclusive un mago, un colega me dijo, mira, trabaja muy bonito, tienes muy buena habilidad, pero, ¿por qué tan aburrido?, y yo, pues, no, ¿por qué?, si la magia es seria, no, la magia no es seria, vos te encargás de hacerla a como vos te dé la gana, mi hermano, así que, pues, divertite, solo eso me dijo, divertite, pues, y me sigo divirtiendo, y aquí estamos, involucrándolo todo. Es una pequeña demostración, ¿verdad?, para que nuestro amigo televidente también pueda, no, vamos a pedirle cómo se hace el truco, porque eso no es parte, pero, a ver, ¿qué truco de magia vas a hacer hoy?, porque aquí miramos, esto es un juego de naipe, y aquí tiene todos los reales, este chaval anda cargado. Ahí tengo ya mi monedera, no sé con qué, con qué te gustaría comenzar, vamos a comenzar con... Voy a comenzar con algo, voy a comenzar con algo, con algo, este, un poquito sencillito, mira, voy a agarrar con algo... Se me dio un acercamiento, mi estimado Víctor, por favor. Mira, voy a comenzar con algo que por lo general yo casi no trabajo, pues, porque es un montón de, no pareciera, pero en este cosito tienen un montón de trucos, un montón de habilidades, ¿verdad?, como son las cartas, vos sabes, en los casinos, que el de mocha, que el que aquí, que allá, a ver, pongo un peso y vos pones 20, no, pero ese es otro tipo de magia, yo vine a hacer aquí algo un poquito diferente. Mira, tengo por aquí un mazo de cartas, la cajita completamente vacía, mira lo que vamos a hacer aquí, vamos a ver si... Ahí están viendo ahorita, ahí te están viendo lo que estás haciendo, vamos a ver si te siguen. Vamos a ver si me siguen, vamos a ver. Ok. A ver, voy a barajear un poquito, tengo que barajear bien para que no... Esto es parte de lo que voy a ofrecer de tu show, o sea, vos le predecís cómo querés... Este es parte de todos mis servicios... ¿Y con los niños? Sí, con los niños, ok, hay que barajear bien para que la gente vea, pues, que no estoy haciendo trampa, así que presten atención. Ok, miren lo que vamos a hacer. Ahora, para que veas que yo no te digo, mira, escoge cualquier carta, la que vos querrás. A ver, espérame, permíteme, vamos a poner esto por acá. Y vamos a ver... La que vos querrás, la que vos querrás, la que vos querrás. La que vos querrás, la que vos querrás, la que vos querrás, la que vos querrás. La verdad, es más, para que veas que yo no te voy a involucrar en nada, toca ahí, una. A ver, Héctor, tú puedes decir, en medio a los lados. En medio a los lados, izquierda a derecha, donde usted quiera. muéstresela al público por favor muéstresela a la camarita yo no la quiero ver porque si la miento después vas a poder hacer como trampa ahí está fácil y sencillo mira lo que vamos a hacer observarla bien te acordas de ella mira lo que vas a hacer la vas a poner donde vos querrás donde vos querrás ponerla ahí está por última vez para que vean pues la camarita que si está perdida que se vea por última vez ahora mira lo que vamos a hacer mira lo que vamos a hacer voy a hacer lo siguiente nada más voy a hacer este la voy a emparejar aquí pero lo que no te has dado cuenta es que yo tengo un detector un detector mira lo que vamos a hacer antes de todo y antes que nada voy a empezar a agarajear un poquito vamos a ver si me acuerdo como agarajear todavía porque ya tengo rato de no hacer esto a ver si, si, si acuérdate que te estamos ofreciendo si, si, si no te preocupes si, 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 no te preocupes pero de todas maneras este el ensayo y las equivocaciones es parte del show así es parte de todas maneras este mira lo que vamos a hacer ok este, este no tiene nada que ver con tu carta verdad ninguna de estas no ninguna de estas tiene que ok eso significa que está bien mezclado todo mira lo que vamos a hacer ahora yo tengo un detector te había hablado de eso antes mira lo que voy a hacer aquí ok este detector pareciera débil pero es bastante fuerte si, estamos viendo el detector ese es un detector verdad si se mira la camarita ahí, ahí está el detector mire un simple detector ahí está que la gente mira el detector que la gente lo conoce como que si fuese un hule o un elástico pero es un detector y no pareciera mira lo que voy a hacer ahora vamos a agarrar aquí la baraja ahora mira como funciona este detector este detector en menos de un segundo este es rápido en menos de un segundo él va a escoger tu carta mira lo que vamos a hacer para que veas para que se vea la camarita esto también yo lo que está con los dos para que se vea no, no, no no te preocupes que no va a pasar nada ya no hago eso de esta manera ni lo volveré a hacer no, no, me acuerdo ok mira para que veas está completamente amarrada se mira que los hule están ahí se mira verdad ahora mira ahora mira lo que voy a hacer con mucho cuidado verdad voy a tratar de poner mis manos aquí se mira verdad se mira que está amarrada se mira que está amarrada ahora mira lo que vamos a hacer te acordaste de tu carta verdad porque yo no porque yo no la vi vamos a ver si sale si sale es porque la carta el detector la pudo buscar bien vamos a ver vamos a ver ojalá que salga vamos a ver ojalá que salga y ojalá que me salga bien también para que me contraten porque si no no funciona vamos a ver aquí ay dios mío ay dios mío vamos a ver ay dios mío ay dios mío vamos a ver ese ya a mí no me lo enseñé si, si, si no, no, no se ve que la tengo en la mano ahí está la madre toma nada vamos a ver si esa antes de todo antes de todo y antes que nada ay, ay, ay yo no he visto nada ¿te acuerdas cuál era tu carta? si me acuerdo ¿cuál era tu carta? la K de corazones la K de corazones efectivamente señores es la K de corazones la K de corazones el detector el detector el detector si la hizo el detector si la hizo para que veas para que veas el detector si la hizo para que veas ahí está el lule para que veas ahí está el lule qué bueno dime es parte de lo que usted puede también para que veas mira, mira, mira no, no, no no, no, no no hay copia no hay copia a ver 100% real ahora mira, mira te voy a mostrar aquí tenemos dos minutitos para el monedero te voy a mostrar aquí el sencillo que tengo mira ¿un más real es esto? o es más o es más mejor vamos a hacer algo para que veas porque me imagino que mis amigos quieren saber cómo se hace la magia no, no, no no le digas no quieren saber mejor no le digas entonces mejor que te contraten mejor que me contraten de un solo mira, vamos a ocupar el monedero tenemos dos minutos mira, revísalo, revísalo revísa el monedero para que veas que no tiene miren, el monedero está totalmente vacío usted no lo mira pero ahí está vacío está vacío el monedero ok voy a hacer lo siguiente este monedero nada más tengo que agitarlo un poquito para que él funcione mira solo voy a hacer esto y para que se vea a la vista del público mira a la vista del público para que se vea que ahí están viendo eso salió del monedero tengo mi monedero tengo mi monedero bien cargado para que se vea es más vamos a apartar esto nada más un poquito ¿verdad? y para que veas la podemos observar ya podemos observar que veas que 100% real ahora mirad no sé si miras lo otro ahí están viendo el monedero mira lo profundo está totalmente marca ACME ahora sí mira lo que vamos a hacer vamos a agarrar estas dos dale que nos queda un minuto te vamos con tiempo tengo dos pelotitas tengo dos pelotitas ahora mira lo que vas a hacer ¿con cuál de las dos querés trabajar? la roja con la roja la roja ok mira lo que vamos a hacer esta roja la voy a poner por acá y esta otra yo la voy a poner por aquí ¿cuánto tiempo me das? ¿de qué? de que cambien de lugar ¿ya? ¿ya? ok así de simple cambian de lugar ya viste así de sencillo como cambiaron de lugar así de fácil ahora mira lo que voy a hacer todavía más impresionante si yo pongo esta pelotita aquí ¿qué pasa? y si yo pongo esta por aquí ¿qué pasa? la deberías de tener en la mano pero si la vas a desaparecer no es que ya desaparecieron pero como soy un mago profesional la volví a aparecer mira aquí está mira qué bonito ahora espérate lo voy a hacer todavía mejor esta vez me va a ayudar poné el micrófono a un ladito vos me vas a ayudar lo más rápido posible porque mira escoged una de las dos que la tengo que la escoged esta ok la quiero que pretea atención esta yo la voy a poner en mi mano si mira que la tengo en la mano sí usted también ok no lo pierdan de vista este yo la voy a poner por acá y esta mano la vas a cerrar fuerte cuando yo te digo mira que se vea a la vista del público que está por acá ahora esta pelotita la vas a guardar en tu mano fuerte ok poné tu mano por favor la vas a cerrar lo más fuerte que puedas y ahí te verás cuando yo te diga la vas a abrir aquí en la mesa mira manos completamente óxicas ahora mira no lo pierdes de vista no lo pierdes de vista ¿cómo crees que no? así rápido 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 así de simple así de rápido por favor abrir la mano con mucho cuidado y si está la pelotita ahí porque pasó la mano gracias hermano ¿cómo te pueden contactar por favor Fulgarcito nuestro amigo televidente me pueden contactar a mi número convencional el 22787089 me pueden buscar en Facebook ahí como Raúl Alejandro Oviedo me pueden buscar en Facebook ese es mi Facebook personal ahí con todo gusto mira me gustan estas pelotitas lo que más me gusta es que suena suena intentalo intentalo no también la otra también la otra suena mira eso es mi favorita ya empezó a rebanarme este ¿cómo no? bueno es que no funciona si no tiene el sonado nos vamos esperamos que a ustedes les haya encantado y lo pueden buscar a mi estimado Payaso Pulgarcito y Mago Pulgarcito en las redes sociales y que es mejor que usted pueda apoyar el talento nacional como es este estimado invitado que tenemos la mañana de este miércoles esperamos mañana jueves ocho en punto de la mañana en Buenos Días Nicaragua nos vemos me contrata chau chau Gracias.